Ahora hay tres palabras que debemos aprender y estas son, púntelas por favor, mire si no ha agarrado ni un mensaje mío y hoy me agarra estas tres palabras y las pone en práctica, vamos a revolucionar nuestra vida. Diga conmigo conocimiento, entendimiento y sabiduría, sencillo, entendimiento, lo primero conocimiento, entendimiento y sabiduría y que es conocimiento, diga conmigo información, que le estoy dando yo a usted ahorita, información, ahora entendimiento quiere decir comprensión, El buen predicador se asegura de que la información la entregue de una manera comprensiva, entonces yo me encargo de la información y yo me encargo de que usted la comprenda, pero hay un tercer elemento y el tercer elemento es la sabiduría y la sabiduría es la aplicación, eso no lo puedo hacer yo, eso solamente lo puede hacer usted. Y la gente se va de la iglesia a veces y dice estuvo bonito, predicó bonito el pastor, que no sé qué, que no sé cuánto o usted escucha un mensaje en la televisión, que mensaje tan bonito, los mensajes puedan ser bonitos, lo importante es que vamos a hacer con la información. Esa es la clave, ese es el problema eterno que hemos tenido desde el principio hasta aquí, ha sido falta de aplicación a la palabra que Dios nos entrega. Entonces estas son tres progresión, cada día nosotros debemos de preocuparnos por progresar aunque sea un poquito, mire la importancia de la sabiduría, Proverbios 4.7, nueva versión internacional. La sabiduría es lo primero, adquiere sabiduría por sobre todas las cosas, adquiere discernimiento, es que la sabiduría es la que me da el discernimiento. Ahora no hay nada que constituya otra cosa como más importante que la sabiduría y no hay nada que sustituya a la sabiduría y por eso la Biblia le llama Jesús sabiduría, porque nada ni nadie puede sustituir a nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo siempre he dicho, inteligente, ¿cómo va la cosa? ¿Se recuerdan? Lo he predicado por años, inteligente es el que sabe, sabio es el que aplica lo que sabe y el que no es sabio ni aplica lo que sabe, pues ya sabemos cómo le dicen, ¿verdad? No puede usted aplicar sabiduría si usted no entiende, debemos entender y no podemos entender si usted no adquiere conocimiento, es importante todas las cosas, pero la clave al final es ¿lo va a aplicar o no lo va a aplicar? Concluyendo en cuanto al punto número uno, la gente sigue con el mismo alegato, ¿por qué? Diga conmigo porque no aplican la palabra, la clave está en aplicar lo que nosotros vamos aprendiendo. Número dos, nuestro ego siempre le robe el primer lugar a Dios, Jesús no tuvo ese problema, Él siempre le dio a Dios el primer lugar y todo le funcionó, tuvo éxito en todo, no fracasó en nada Jesús. Porque siempre puso a Dios en primer lugar, no hay fuente mejor que siempre puso a su padre en primer lugar, no hay fuente más importante que nuestro Dios, entonces nuestro ego siempre le roba el primer lugar a Dios. Miren lo que dice la Biblia en Ageo 1.3, dice entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo, ¿por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece con ruinas? ¿Qué es lo que Dios está alegando a través del profeta? A sus cosas ustedes le dan el primer lugar, pero las cosas de Dios no le dan el primer lugar, por eso es que encontramos chicles debajo de las sillas, por eso es que encontramos chicles pegados en las gradas, por eso es que hallamos baños rotos, por eso es que hallamos tiradero de agua en los baños, por eso es que los niños andan corriendo, golpeando paredes, manchando y papá no le dice nada, o sea, ¿por qué? porque si fuera tu casa Dios me libre, pero ¿cómo es la casa de Dios? ¿verdad? ¿qué importa? ¿por qué lo de ustedes si lo tienen bien atendido, bien administrado, bien cuidado, pero lo mío lo descuida? Entonces nosotros en la semana ya es tiempo que pensemos qué lugar le vamos a dar a Dios durante la semana, desde el día lunes que nosotros nos levantamos, la iglesia tradicional siempre ha hecho algo, ha sacado el reino de Dios fuera de la tierra y lo lleva al cielo, ¿verdad? Lo tenemos reflejado en nuestras alabanzas, más allá del sol existe un hogar, hogar dulce hogar, yo no me quiero quedar el día que Cristo venga, la gente se preocupa cuando se habla de la venida de Cristo porque eso va a ser catastrófico, qué catastrófico hermano, o sea, la gente le tiene tanto miedo a la venida de Cristo como que si Cristo fueran su enemigo, entiendan, está diciendo Dios aquí que tu matemática no funciona, cuando te vas de tú a tú conmigo no funciona, aprendan de sus errores está diciendo Dios, no funciona, no funciona, si hay algo que Cristo nos vino a enseñar es que para tener éxito tenemos que poner a Dios en primer lugar, entiendan que si hacen lo mismo, es lo que Jesús, Dios está diciendo en esta porción y cosechan lo mismo, porque se les ocurre hacer las cosas de la misma manera, solamente cuando no tenemos todo ahí, nos falta cinco palpeso en el mundo espiritual, siembran mucho, cosechan poco, esa es la matemática de usted, dice el Señor, no funciona, comen, están inflados, nunca están satisfechos, eso es una gran realidad, una gran realidad y le digo que es tan grande la realidad que a veces yo me pongo a pensar, que será peor, ser pobre y no tener una refrigeradora llena de comida o tener una refrigeradora llena de comida y no poder comer porque tienes todo tipo de enfermedad. Espero que te haya gustado este video y que haya sido de mucha edificación para tu vida, compártelo para que también puedas bendecir a muchas más personas, deja tu like y suscríbete a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas de ninguno de nuestro contenido especial.